a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube aquí estamos una semana más en los 40 te traemos nuestro resumen repaso a la lista oficial aquí en del 40 al 1 de momento digámosle adiós a cinco canciones esta semana sale de la lista maluma con su single felices los cuatro y también se marcha de los 40 se tan gana con mala mujer otros que salen son y my in dragons y su thunder one republic se van de la lista junto a sebastián yatra con no vacancy por tanto esta semana habrá cinco entradas en la lista oficial de los 40 cuál será el tema más importante del país sólo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás 40 30 tú sabes que me estoy enamorando quererte me estás matando libera me del grupo de tus encantos 39 39 38 37 Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y dos Treinta y cinco Treinta Treinta y cinco Veintinueve No necesitas ni una palabra más de hacerse derrobar Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veintinueve 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 Dieciséis Quince 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 Doce Once Diez Yo pegué a un hito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Nueve Ocho Siete Siete Seis Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Música Primera vez con No vaya a ser Pegó un subidón desde el puesto Número siete En qué poquito ha logrado Pablo ser nuestra canción Más importante Y te recuerdo que tiene otro tema Dentro del char Que es Saturno Que ya veremos Hasta dónde llega De momento No vaya a ser es Y va a ser La próxima semana El número uno en la lista de los 40 Enhorabuena Alboranistas Enhorabuena Pablo Alboran No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelvas a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser No vaya a ser que me caiga otra vez